Un nuevo rumbo trae otra historia Y un par de estigmas por sanar En el hay contratado gran memoria No nos volverlas a ir a ese bar Ella es un espetismo, sexismo Mucho de ternura Ella es esa que se roba Suerte, sueño, historia y todo lo demás Ella es mi amor imposible